Como si su sistema de combustión fuera a base de carbón, algunas unidades que transportan material de construcción representan un problema de contaminación para la ciudad. Tal es el caso de un camión materialista que fue captado cuando circulaba por el carril de baja velocidad del Boulevard Fundadores, el que cada vez que aceleraba dejaba escapar densas cortinas de humo. No se identificó si el conductor trabajaba para una empresa o lo hace de forma particular, porque la unidad no traía logotipos y las placas de circulación eran del estado de Nuevo León. Pero al observar las cámaras de RCG, el chofer redujo la velocidad al máximo y evitó acelerar el camión para no dejar escapar la gran contaminación que causaba. A vuelta de rueda y aprovechando las pendientes en descenso, fue como el conductor transitó de Poniente a Oriente, sobre todo el Boulevard Fundadores, sin que fuera molestado por algún agente de tránsito o personal de Ecología Municipal de Saltillo. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.